Hay que haber una investigación. Yo en tribuna comenté en algún momento que había un secretario que era juez y parte, que había conflicto de interés. El exsecretario del Trabajo tiene despachos. Esos despachos llevaban casos, casos de despido del gobierno del estado. Y pues había ganancias a través del despacho de esta persona. Entonces ahí hubo un conflicto de interés claro, es un delito. Creo que sí que se tiene que investigar. ¿También podrían haber otras irregularidades que se hayan cometido en su gestión? Debe ser. Eso ya no me meto. No tengo conocimiento de algunas otras irregularidades. Pero sí tengo conocimiento de que a través de dos despachos en los que él es socio, tiene ganancias. Llevaba casos de trabajadores despedidos de gobierno del estado a través de la Secretaría del Trabajo. ¿En la comisión usted pedirá algún tipo de informe? Vamos a valorar, pero sí vamos a tratar el tema.